¡Suscríbete al canal! A la mesa y a todos los oyentes de la radio, ¿no? La verdad que te agradezco por darme la posibilidad de comunicarme. Al contrario, los agradecidos, como siempre, somos nosotros, porque conocemos tu trayectoria, compañero, y tu compromiso, y a la vez tu disposición a conversar con los compañeros sin ningún tipo de empaque, como a veces es difícil en nuestros programas, que no somos de los multimedios, los grandes medios. Y queríamos preguntarte, básicamente, compañero, con relación a qué propuesta tiene el movimiento obrero, la dirigencia, los trabajadores, frente a la situación en la que estamos inmanos en la Argentina. Hemos visto las elecciones que han dado un revés al frente de todos, y hay un 50% de pobres, alta precarización laboral, desocupados. Bueno, queremos consultarte a vos sobre este tema, como dirigente obrero y también como diputado nacional. No, mirá, a ver, la propuesta nuestra siempre, como trabajador o trabajadora, teniendo en cuenta la hermandad de la clase, es siempre con la verdad. Es siempre con la verdad. Nosotros, yo lo que te puedo decir es que la campaña, nuestra campaña, empezó a tener una connotación mucho más firme, mucho más sólida, cuando dejamos de hablar de la agenda, de los multimedios, de esa burbuja mediática donde nos introducen a todos y a todas, y empezamos a hablar de la disputa de los dos modelos, ¿no? Un modelo de la oligarquía que hoy, ya que lo tuvimos cuatro años, con mártir a la cabeza, que nos retrasó dos cien años y nos endeudó cien años, después en otros modelos que somos nosotros, ¿no? El de el campo nacional, popular, peronista, la inclusión social, el trabajo, la justicia social, y eso es lo que hoy nosotros sostenemos y hablamos con nuestros compañeros y nuestra compañera, o sea, darle la centralidad a la disputa de dos modelos de país. Yo hoy estoy acá con los compañeros del Tabaco, acá en su previo, acá en la Macarena, y los compañeros y la compañera, bueno, ahí estuvieron haciendo alguna actividad deportiva, los compañeros jugaban al fútbol, y lo que hablamos con los compañeros es esto, ¿no? El defender lo logrado, el defender nuestros derechos. Y decirle también, a mí como me tocó hablar recién con mis compañeros y mis compañeras trabajadores y trabajadoras, yo les planteé, me digo, miren compañeros y compañeras que estamos a siete diputados de perder la indemnización, miren compañeras y compañeros que estamos a siete diputados de perder nuestras conquistas laborales, estamos a siete diputados de perder la ley de contrato de trabajo. Bueno, esto es una realidad, que después falten cosas, sí, obviamente que faltan un montón de cosas, que tenemos que ir de a poco, ir saliendo. Con la centralidad en la económica, ¿no? En esto también hay que hacernos, hay que hacerse cargo. Pero nosotros tenemos que generar entre nuestro compañero y nuestra compañera, esa épica que fue ese famoso balotaje, donde muchos compañeros y compañeras tomaron conciencia de lo peligroso que era perder el gobierno. Y bueno, ahora estamos en esta misma situación, y hay que decirla, hay que discutirla, hay que debatirla, pero hay que salir para adelante, hay que salir. Salimos con esa línea histórica nuestra, ¿no? Salimos como Editha y Perón salieron de la posguerra, como Néstor y Cristina salieron del infierno, y bueno, ahora Alberto y Cristina, con esta misma línea histórica, vamos a salir de la pospandemia. Y esto es lo que nosotros hoy tenemos la posibilidad como militantes de discutir y debatir y profundizar. Después hay un montón de otras cuestiones, ¿no? Obviamente que nosotros lo que somos diputados nacionales, circunstancial y transitoriamente, porque nunca dejamos de ser laburantes, planteamos el tema de la reducción de la jornada, porque entendemos que es una de las jornadas semanales más grandes de Latinoamérica, y también entendemos que hay un montón de cosas de discutir. Nosotros tuvimos la posibilidad en nuestro gobierno nacional y popular de hacer y concretar una ley como la del teletrabajo, que con nuestra ley se legisló en España, se legisló en Italia, se modificaron un montón de cuestiones en toda Latinoamérica. Tenemos la posibilidad hoy de que los compañeros y las compañeras, hoy lo hablaba con los compañeros acá, los compañeros del tabaco, que un millón trescientos mil compañeros y compañeras dejaron de pagar el mal llamado de impuesto a la ganancia, bueno, no lo alcanza, lo falta, bueno, pero tenemos que seguir luchando. Compañero, una pregunta, porque ha sido muy sonado durante la semana pasada, ese cuestionamiento que hizo la vicepresidenta, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobre el ajuste fiscal, y esto pensado en términos del necesario, la distribución, de avanzar sobre una política para la distribución de la riqueza. ¿Usted qué opina? No, yo lo que te puedo decir, mirá, en economía soy perito mercantil, y la verdad que no hago un análisis profundo. Lo que sí sé, lo que sí sé, es que nosotros hemos hecho un esfuerzo inmenso en las paritarias, esas paritarias que lo devolvió el Néstor en el 2003, y nosotros tuvimos una de las mejores paritarias de los últimos cinco años. Pero cuando mis compañeros van al supermercado, el kilo de yerba vale 500 mangos. Entonces estas son las cosas que también nosotros tenemos que discutir y debatir. Más allá en el ejercicio del balance, entre comillas, se ubique en una columna o en la otra, lo que sí hay es una realidad, y esa realidad es que a nuestro pueblo la plata no le alcanza. Entonces, bueno, tendremos que mejorar esa situación económica, desde el bolsillo del trabajador y la trabajadora, el ciudadano o la ciudadana, pero también tenemos que hacer hincapié en que los precios no pueden estar pasando lo que está pasando. Bueno, esas son las cosas que todavía nos faltan, y que todavía tenemos que dar una respuesta. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Mi nombre es Pablo. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, un gusto escucharte. Igualmente. Teniendo en cuenta ciertas declaraciones de la derecha de la última semana, ¿no? Digo, la RETA presentando un proyecto para terminar con las indemnizaciones, Luis Juez diciendo que las vacaciones tendrían que dejar de ser pagas, o el mismo Milley que alegremente agarra un micrófono y dice que hay que terminar con las paritarias porque para él son fascistas, y que cada trabajador tiene que arreglar solito con su empresario cuál es su situación de trabajo. ¿A quién le hablan? ¿Ellos perciben que la sociedad se derechizó? ¿Qué es lo que vos entendés que pasa ahí? Bueno, en principio ellos entienden, digamos, de que han salido victoriosos en una elección que es real, que han ganado la compulsa electoral en la paz. Pero también es real que el pueblo nuestro no se derechizó. Nosotros no podemos relegar de nuestro pueblo. Ese mismo pueblo que hoy en un acto de rebeldía no nos acompañó con el voto, ese mismo pueblo es el que nos acompañó cuatro años para resentir un gobierno neoliberal de Macri. Entonces nosotros tenemos que darle respuesta a nuestro pueblo. No se derechizó en lo absoluto, todo lo contrario. Y lo que generan estas posiciones gorila, estas posiciones antiobreras, antipueblos, lo que generan es como hoy. Hoy acá los compañeros del tabaco, los compañeros del cuero, haciendo esta discusión, este debate, las conclusiones cuáles fueron. Vamos a hablar con nuestras familias, vamos a hablar con nuestros compañeros de la fábrica, vamos a hablar con nuestros vecinos, no vamos a permitir que esto nos pase. Así que que ellos sigan hablando. Que eso a nosotros los trabajadores y las trabajadoras nos cargan de energía en dar una respuesta que por ahí medio como que de a poquito arrancamos y hoy estamos empezando a arrancar al visitar a nuestro compañero, a nuestra compañera para revertir esta situación electoral. Compañero, creo que Graciela, que es una compañera del equipo, quería hacerte una pregunta. Sí, cómo no. Estás muteada, Graciela, Graciela, estás muteada. Hola, ¿qué tal Walter? Acá vine. Mirá, yo estoy mirando el convenio que se firmó en julio, creo, de ustedes, en donde hubo un 41,5% de aumento para los trabajadores, más las actualizaciones de complemento por trinchado, escalafón por antigüedad, productividad, presentismo, comidas o las extras. Es maravilloso todo esto que pueden tener los compañeros. Ahora, mi pregunta es, se viene hablando de hace mucho tiempo con el asunto de rediscutir los convenios, no teniendo en cuenta, no quiero tocar acá el tema de las indemnizaciones, sino los convenios, simplemente porque hay muchos que vienen desde muchos años y que no fueron actualizados. ¿Qué pensás sobre eso? Y si, esta es una pregunta muy personal que te quiero hacer, ¿ustedes, los sindicalistas, tienen en cuenta que hay muchos sindicatos que no controlan a los que tienen que darle estos beneficios a los trabajadores y que hay muchos trabajadores que desconocen cuáles son sus derechos? Mirá, la verdad que la pregunta tuya yo te la agradezco, porque es muy interesante e importante dar una respuesta a tu pregunta. Ya te agradezco que hayas leído el convenio nuestro, nosotros estamos muy orgullosos de haber sacado un escalafón por antigüedad de un punto por año que nos costó muchos años. Y mirá, yo creo que tu respuesta está en lo que yo manifesté en la CGT los otros días. Y te lo sintetizo. Primero y principal, que le den el cupo a las compañeras. Y no solamente está en la ley, sino que se lo han ganado las compañeras dando el ejemplo de una organización estratégica, una organización muy fuerte en la lucha en defensa de nuestro pueblo en contra del macrismo. Segundo, que tengan en cuenta a los compañeros y a las compañeras del interior, esas regionales, que no son los que van a los confederales, pero sí son los que están en la región, en las provincias, en los distintos, luchando. Y que también tengan en cuenta el recambio generacional. El recambio generacional. Y ahí va un pedacito de la respuesta. Hay muchos compañeros y muchas compañeras que sí, como vos bien decís, no están haciendo lo que tienen que hacer, que es controlar puntualmente, organizadamente, los derechos de los compañeros y las compañeras. Los convenios de las compañeras y los compañeros. Por eso es tan importante que dejen de lado algunas cuestiones personales y que le den avance a todo un recambio generacional que sí está dispuesto a seguir luchando. Porque fueron nuestros compañeros y nuestras compañeras de base los que en gran parte hoy les tenemos que agradecer por tener un gobierno nacional popular y peronista. Así que yo comparto esto de que hay que darle el lugar al recambio generacional. Que esos compañeros y esas compañeras ya están en condiciones. Si nosotros tenemos esa mirada horizontal, solidaria, vamos a poder tener a muchas más organizaciones sindicales que profundicen el conocimiento de los convenios, el conocimiento de la legislación laboral, que es una de las mejores del mundo y que también es la defensa clara y contundente de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.